Don Topo, la información, mi querido Javi, está en la Plaza de la República, esto es en el centro de Quito, donde se encuentra la mega feria de salud, Club de Invisibles para Adultos Mayores, organizado por Pichín Chaumán, esto es organizado por la prefectura de la provincia, así que enhorabuena, Don Topo, qué lindo esto a cambiar de temas, sobre todo en la mitad de semana para el adulto mayor, cuéntenos. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, Robert, usted lo ha indicado, nosotros nos encontramos en la mega feria de la salud, que es principalmente para las personas adultas mayores, que se encuentran aquí en este sector del centro de Quito, estamos en la Plaza República, es decir, esta plaza que queda al lado del Consejo Provincial de Pichín Cha, ustedes me han sorprendido a pocos minutos, yo también iniciar las dinámicas, como ustedes me pueden ver aquí, la gente, mire, se encuentra aquí haciendo ejercicios, de movilidad, de entretenimiento, están precisamente recibiendo un taller desde tempranas horas de la mañana, y nosotros queremos saber, pero qué es esto de la mega feria de la salud, hasta cuándo van a estar aquí, y quiénes pueden participar, tiene costo, no tiene costo, precisamente nosotros estamos con la presidenta, mire, de en este momento aquí, muy buenos días. Bueno, ¿desde qué hora comienza esta feria? Nosotros estamos aquí más o menos desde las siete y treinta de la mañana, ¿y a qué hora culmina? ¿Cuántos días son? Bueno, el día de hoy estamos inaugurando el Club de los Invencibles, este programa está dirigido para nuestros adultos mayores, a partir de los sesenta y cinco años, es una iniciativa de la Prefectura de Pichincha, esperamos la participación de todos nuestros abuelitos que se acerquen acá, a la Plaza de la República, todos los días miércoles, a partir de las ocho de la mañana, hasta las doce del mediodía, tendremos varias actividades. Esas actividades que vemos el día de hoy, al menos en la que yo he tratado de participar, estaba a punto, yo también voy a hacer los ejercicios, ¿van a ser siempre de esta dinámica o son de otro tipo de dinámicas también? Bueno, vamos a tener distintas dinámicas, sin embargo, va a haber un grupo identificado que va a participar de manera activa en actividades teatrales. La actividad que siempre va a estar presente todos los miércoles es relacionado con el cuidado y atención médica para nuestros abuelitos. A ese punto iba yo, si usted me acompaña por este lado también para que me vaya contando, porque las personas mayores de sesenta años, no de sesenta y cinco, sino mayores de sesenta años, pueden venir, se inscriben aquí, ¿y qué beneficios tienen en cada una de estas carpas? Bueno, el día de hoy estamos con nuestra feria de salud, vamos a tener nosotros lo que es atención a medicina general, medicina familiar, vamos a estar también con nutrición, con terapia física, traumatología, también hay imaginología, de acuerdo al análisis de nuestro especialista, los servicios son gratuitos. Esta feria está dirigida para nuestros adultos mayores, sin embargo, si vienen pacientes de otras edades, la feria es abierta, pueden ser atendidos. Es decir, que puede venir tranquilamente el abuelito o la abuelita con el nieto. Así es, sí, tenemos también el servicio de odontología para nuestros niños y, por supuesto, todos estos servicios estarán hasta horas de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Gatito, acompáñenme por ese lado de aquí, por favor. Señor, muy buenos días, disculpe que le moleste, sé que se está haciendo atender usted, pero bueno, ¿cómo observa usted este tipo de servicio que se brinda a las personas adultas mayores? Quiero dar un agradecimiento al Consejo Provincial de que estemos integrados al campo de salud, ya que el Estado no nos proporciona como jubilados en todo campo, nos hemos quedado relegados de la asistencia social y de salud. Por ejemplo, usted el día de hoy, ¿qué ha venido a hacerse? ¿Qué chequeos de qué necesita? Yo tengo la presión, yo tengo esa dificultad, entonces quiero con los médicos, verdaderamente me den una orientación adecuada para manejarme por bien de la salud. Muy bien, muchísimas gracias. Les dejo ahí que siga atendiendo mi doc. Bueno, Robert, amigos televidentes, miren, esta es la información que tenemos aquí al momento. Como les decíamos, las personas mayores de 60 años pueden llegar en este momento hasta este sector, hasta la Plaza República, aquí al lado del Consejo Provincial de Pichincha, y pueden inscribirse ya en una serie de programas que no solo tienen teatro, tienen danza, sino que es lo que más tienen aquí, tienen programas de salud en Pichincha Humana, como ustedes acababan de escuchar. Por ejemplo, el día de hoy también estamos, miren, en la atención de odontología, y ustedes ven aquí, la doctora está trabajando, está haciendo esta limpieza, esta profilaxis que se llama técnicamente, a pacientes que vienen acá de cualquier edad de su sino, por este día, en esta feria de la mega feria de la salud, pueden venir pacientes de cualquier edad. Así que, Robert y amigos televidentes, les invito, vengan acá, acérquense, pues, esto, ustedes tienen una serie de beneficios, no solo médicos, sino también de dinámicas, para que ustedes puedan desarrollar la motricidad, y sobre todo los adultos mayores. Con esta información, regreso con ustedes, yo me despido, les dejo con esta imagen, pero yo me voy a hacer los ejercicios. Buenos días. Ese es un gran trabajo el que hace la prefecta de Pichincha, dar salud, es un gran trabajo, estas brigadas móviles, la prefectura, muchos se han enfocado en esto a lo largo de estos años, y el beneficio, evidentemente, para el adulto mayor es grande, ya que muchos de ellos no cuentan con el dinerito, es escaso, cuando se pasan algunos años se escasea. Enhorabuena, hay que felicitarles, buen trabajo, don Topo, a su edad, usted no haga esas cosas, se va a lesionar, vamos, una pausa, ya venimos.